buenas tardes a todos bienvenidos a mi canal soy steven y hoy es un poco diferente por eso yo necesito tu ayuda con algo pero no es diferente porque estoy en lima y hay mucha bulla tengo una pregunta para ustedes qué quieres por ejemplo hoy yo voy por la victoria por un restaurante porque yo tengo una reunión con la dueña de la chocolate y un restaurante con chaco algo así y yo quiero mostrar eso con ustedes pero yo no puedo hablar mucho en el restaurante porque es un reunión pero yo quiero mostrar cómo es mi día como como fue que yo vi mostrar la comida del restaurante te gusta este estilo que en el blog estoy hablando así con ustedes o te gusta más cuando estoy en el restaurante mostrar la comida pongo mi comento o algo y ya chao yo es muy interesante para mí tú sabes el dueño de la de la chocolate es la sponsor de este canal es la chocolate Slender y Yara también y ellos apoyan la canal mucho por muchos meses y espero ellos quiero continuar con nosotros ellos ayudan la canal mucho mucho si tú tienes la oportunidad para comprar una una chocolate pues la Slender es sin azúcar y la la Yara es normal pero el sabor es diferente tú puedes comprar en Oxxo, Wong, Pharmax, Bótica Universal, Plaza Bea también y el chocolate es súper súper rico y también en este momento estoy usando mi Sony cámara qué piensas en la calidad por esta cámara en este vídeo en la comparación por las otras en la GoPro ok muchas gracias por tu apoyo en este canal te gustas yo sé hay mucho mucho de ustedes ver mis vídeos y te dije en el comienzo si te gusta ver mis vídeos y te aprecié mucho y por las members en este canal también solo 5 soles cada mes y esta voy a apoyar la canal súper mucho bueno estoy en veraflores y yo voy a caminar por la victoria y si yo vi algo interesante yo voy a mostrarte entonces todos verte en el restaurante que nos vemos en el próximo vídeo y bueno todos espero te gustan las cosas yo vi cuando somos nosotros vine por aquí este restaurante restaurante juan chaco yo no sé qué es qué tipo de comida yo voy a entrar y mostrar al restaurante y de comida pero yo no voy a hablar entró todos vamos a entrar muchas gracias por ser aquí conmigo y salir a sol también es un día súper excelente te vienes caminando sí 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 me gusta están bien no me encanta el caminando nosotros trabajamos con calamar no es de cebiche este tranquilo bueno se supone que el sueño es y ahora mejor están bien no 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 tiene no 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 esto no el cocinero sabe no que usa huevo nomas este chocolate en los años 60-70 en el Perú calamar con huevo es muy interesante es más delicioso es como comer Gracias, hasta luego. Amigo, gracias por la comida y por todo, para tu apoyo, te aprecio mucho. Bueno todos, esta fue excelente, una reunión excelente, es una familia excelente también, todo excelente, es excelente. Bueno todos, yo voy a regresar a mi casa, espero te guste este video, un abrazo y fuerte abrazo, fuerte abrazo y besos para todos y verte pronto. Chao.